¿La convencerá o no? Sí, lo hizo. Le gustó la cartera y la vendedora supo cómo cautivarla para que en cuestión de segundos le dijera, me la llevo. ¿Qué la convenció de la cartera? El material, la forma como yo la puedo usar de varias maneras. ¿Cuánto le costó? ¿12 dólares? ¿Barata? Sí, está barata, claro que sí. ¿La hizo, verdad? La hice, de eso ya no hay duda. Es lo que permite Consuma, centro recreativo y comercial que todos los años en el marco de los festejos capitalinos, abre sus puertas en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones. Son las primeras horas y cientos de personas están llegando. Son muchas las expectativas. Nosotros esperamos un volumen bastante amplio de personas que nos puedan venir a visitar acá a Consuma. Aquí, literalmente se hace de todo, hasta cambiar de look. ¿Verdad que sí, muchacho? ¡Mírenlo, mírenlo! Aquel cabello liso fue transformado, gracias a manos talentosas. La he estado esperando desde enero. ¿De verdad? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo se siente ya? Duele. Duele. Sigamos, vamos a los pabellones que le caen bien a nuestro estómago. ¿Qué se le apetece? ¿Quiere dulcitos? Aquí hay variedad. Tenemos lo que es la conserva de coco, la pepitoria, los chilacayotes, tamarindo con chile también tenemos, higos, miel, miel de abeja, tenemos la naranja. ¡Nombre! Consuma, como siempre, no deja de sorprendernos. Aquí el ambiente está calidad. Aprovechemos y pasemos por unas tostaditas. La yuca la tenemos a 1.50, lo que es el enredo, la tostada y las papas a 1.25 y los elotes. ¿Verdad que está bonito? Y le cuento que Consuma abre sus puertas a las 10 de la mañana para que los salvadoreños puedan divertirse, pasar ratos bonitos. Por cierto, no olvide el área de los juegos mecánicos. Esto es otro nivel. Un dólar con 50 centavos la entrada y todo esto está habilitado desde ya hasta el próximo martes 6 de agosto.